en este vídeo toca hablar del nuevo warframe dante y desde ya les digo que trataré de abordar absolutamente toda la información que tenemos sobre dante o al menos la mayoría en este caso me refiero a cómo se consigue sus habilidades algunas opciones de wheels algunas sinergias y la forma de uso que al menos yo sugiero así que para quienes andan apurados igual en la descripción del vídeo les estaré dejando el menú con los minutos exactos por si desean saltarse alguna de las partes o simplemente para facilitarles que vayan al momento que les interese como siempre les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones me regalen su like y me dejen su comentario además no se olviden que todos los días estamos en twitch así que los espero por allá ducho esto comenzamos dante ha salido este 27 de marzo de 2024 con la actualización dante liberado en cuanto a algunos detalles de interés debemos saber que este es el warframe número 56 en llegar al juego es el primero en poseer como arma exaltada un tomo o libro asimismo es el primero en traer como arma estandarte un arma de tipo encarno en este caso hablamos de la rubox se presume que su nombre pueda estar inspirado en la divina comedia una obra de arte escrita por dante alighieri quien describe el paso de su personaje principal por el cielo el infierno y el purgatorio para conseguir a dante actualmente vamos a tener tres opciones la primera será a través de la compra del paquete crónicas de dante el cual únicamente se puede adquirir por dinero real e incluye además del warframe su arma cuerpo a cuerpo rubox la sandana wrinkle la armadura oranis el casco alternativo cantis el vitro observador que es una decoración que podremos utilizar en nuestro orbitador y 125 platinos tanto el warframe como su arma ya incluyen su ranura además del reactor y catalizador respectivamente el precio al menos a mí me aparece en 15 dólares sin embargo lo mejor es que siempre consulta en su respectiva tienda ya que esto puede variar con respecto a su ubicación geográfica la segunda manera de conseguir a este warframe es a través de la compra del paquete colección de dante el cual a diferencia del anterior se puede adquirir por platinos pero sólo incluye al warframe su casco las sombreras y petos la sandana el arma rubux y el paragrim de noctua que es otra decoración para el orbitador en este caso su precio es de 750 platinos cabe decir que también dentro de esta segunda manera de adquirir al warframe igualmente incluiría la compra del warframe como tal mismo que tiene un precio de 350 platinos por último la tercera forma de conseguir a dante y de hecho es la manera que yo realmente les recomiendo es a través del farmeo extremo eso sí para esto tendremos que cumplir algunos requisitos fundamentales en este caso les hablo de haber completado las aventuras protocolo punto muerto y susurros en las paredes ya con esto podrán acceder al nodo de armatus en damos una misión de interrupción que además de dejarnos caer cada una de las partes del warframe también nos permitirá farmear el nuevo recurso denominado capilares de recipiente el cual funciona como moneda para adquirir cada uno de los planos de dante y otros objetos más donde lloyd en samsung anatómica seleccionando la opción investigar a dante tengan presente que para poder comprar todos los planos necesarios vamos a tener un total o vamos a necesitar un total de 540 capilares de recipiente ya que el plano principal vale 270 y tanto el chasis como las neurópticas y el sistema tienen un valor de 90 capilares cada uno a como les dije antes cada uno de estos planos también se pueden obtener como recompensa en la misión de interrupción de armatus el porcentaje de caída del plano es de un 7.5 por ciento mientras el resto de planos tendrán un 5 por ciento en rotación se lo ideal aquí es que saquen los planos que puedan como recompensa y con los capilares de recipiente compren al hoy lo que les termine haciendo falta créanme que el farmeo de este warframe en particular no es nada difícil y con un poco de suerte lo tendremos prácticamente muy rápido una vez tengamos todos los planos como siempre tendremos que ir a la fundición de nuestro orbitador sin embargo tengan presente que para poder construir a dante vamos a necesitar un total de 70 mil créditos 8 linternas entrati 101 módulos de control 8 mil placas de aleación 4 mil circuitos 4 boca rugidor 21 mil óvulos entrati 4 sensores neuronales 2 mil plástidos 450 bobinas necra y tres células orokin además de 72 horas para su construcción luego de haber construido cada uno de los planos individuales por 12 horas eso sí siempre estará la opción de adelantar las partes separadas por 25 platinos cada una y el warframe como tal por 50 platinos más una vez construido será cosa de tener una ranura de warframe disponible para poder trasladarlo a nuestro arsenal con respecto a las habilidades permítanme decirles que dante es bastante particular en este sentido ya que no incluye únicamente cinco habilidades o como lo hacen la mayoría de los warframes y esto lo veremos a continuación su pasiva permitirá que el noctua escanee objetivos y registre la información de estos en el códice cuando hablo del noctua me refiero obviamente al libro que sirve como arma exaltada para dante además su pasiva también nos permitirá que la probabilidad de estado aumente en un 50% en los objetivos completamente escaneados la habilidad uno noctua se basa prácticamente en el uso del tomo como arma principal y pues tiene la sinergia directa con la pasiva que ya anteriormente les describí además deben saber que su munición es infinita pero a coste de energía asimismo tengan en cuenta que se puede alternar entre dos modos de disparo el principal básicamente permitirá que al disparar dicho proyectil afecte a tres enemigos más y en cuanto a su modo secundario se trata de un proyectil bastante potente que cuenta con atravesar infinito la habilidad 2 verso claro otorga sobre guardia de 500 como base pero ésta aumentará con fuerza de habilidad tanto para dante como para los aliados además restaurará la salud la habilidad 3 verso oscuro aplicará dos instancias de daño cortante a los enemigos eso sí deben saber que dicho daño escala con fuerza de habilidad y la habilidad 4 verso final es la que prácticamente convierte a dante en un warframe bastante divertido y poderoso a la vez ya que proveerá nuevas habilidades en función de la combinación que hayamos ejecutado al utilizar las habilidades 2 y 3 qué es lo que quiero decir con esto si pulsamos dos veces la habilidad verso claro o sea la habilidad 2 y a continuación pulsamos la 4 originaremos una nueva habilidad llamada triunfo esto garantiza sobre guardia para todos los miembros del escuadrón además de una mejora que aumenta la salud cabe decir que la sobre guardia se ve beneficiada por las eliminaciones de enemigos que vayamos haciendo ya que esto la regenerará ahora si pulsamos dos veces la habilidad 3 seguida de la 4 originaremos una nueva habilidad llamada tragedia con la cual todo el daño que hayan sufrido los enemigos a lo largo del tiempo se acumulará provocando una explosión masiva de daño esto se traduce a que la instancia de daño con la que afectemos al enemigo en el tiempo se convertirá a una sola instancia de daño pero esto sólo aplica con toxina cortante y calor luego tenemos otra habilidad que se llama guardián de la palabra la cual se obtendrá al combinar la habilidad 2 con la habilidad 3 y la 4 esto permitirá que dante lance clones de noctua que podrán utilizar nuestros aliados cabe decir que estos clones utilizarán el mismo tipo de daño que tengamos equipado en nuestro tomo asimismo uno de los clones nos acompañará y atacará con su daño primario a los enemigos que nosotros ataquemos pero con un 30 por ciento único del daño con respecto al arma original y por último si combinamos la habilidad 3 con la habilidad 2 y pulsamos la 4 convocaremos a un grupo de 3 paragrims quien se encargarán de distraer a los enemigos algo que en realidad servirá para el control de masas y por supuesto no garantizará que el fuego enemigo no se concentre directamente en nosotros además cabe decir que estos pájaros atacarán al enemigo y los dejarán más expuestos a la probabilidad de estado para la build que estoy utilizando necesitaremos reactor orokin instalado adaptador exilus y un total de cuatro formas en cuanto al mod de aura he optado por sifón de energía para obviamente tener regeneración de energía ya que con este warframe estaremos lanzando habilidades permanentemente luego en cuanto a mods que garanticen un aumento en la fuerza de poder tenemos derivación poderosa en el exilus además de rabia ciega e intensificación umbral luego incluido equilibrio para poder obtener más energía cada vez que caigan orbes de salud algo que logra hacer mucho usando al sentinela nautilus con el mod de construcción de sintetizador equipado el siguiente mod esa experiencia fugaz con el cual garantiza eficiencia de habilidad a costo de menos duración sin embargo esta penalidad la estaré cubriendo con continuidad prime y el uso de fragmentos que ya les mostraré luego para el tema del aumento de energía he colocado flujo prime luego tenemos estirar y finalmente incluido tempestad viral para aprovechar el aumento que provee la primera habilidad que he tomado del elminto que en este caso es bombardeo tempestuoso de hydroid en cuanto a los arcanos llevo muda aumentada ya que al matar me dará más 0.24 de fuerza de habilidad llegándose a acumular hasta 250 veces y luego tenemos eficiencia de muda un arcano que me permitirá que mientras los escudos estén activos mi warframe vaya ganando un 6% de duración de habilidad por segundo llegando a un máximo de 36% esto también me sirve de respaldo para la pérdida de duración con la cual me penaliza experiencia fugaz y en este apartado también juegan un papel importante los fragmentos es por eso que he incluido dos fragmentos carmesita o forjado con más 15% de duración de habilidad cada uno además llevo un verde tau forjado para aumentar las acumulaciones máximas de estado corrosivo en más 3 algo que viene bien para mi primera habilidad y por supuesto dos fragmentos ambar tau forjados para aumentar mi velocidad de lanzamiento de habilidades algo que de pronto puede llegar a notarse mucho al momento de utilizar a dante ya que dependeremos al máximo del constante uso y combinación de dichas habilidades si son de los que quieren mantener la habilidad uno noctua en mi caso particular optaría por cambiar de aura y en lugar de sifón de energía le dejo poder ascendente ya que al aplicar efecto de estado con arma aumentaría la fuerza de habilidad además en vez de experiencia fugaz le dejo aerodinamizar y como ya no sería útil el aumento de hydro pues le pongo más rango de habilidad con alcance de augurio y por último cambiaría el arcano eficiencia de muda por energizar arcano y el fragmento verde lo sustituiría por uno que me dé incluso más duración con respecto al noctua he construido una build bastante común dado que al menos en particular me ha parecido más atractiva esta configuración en vez de usar una que incluya los mods del tomo esto obviamente ustedes lo pueden adoptar a sus propias preferencias y necesidades aunque si les recuerdo que en mi will final de dante estoy prescindiendo del uso de la habilidad uno original de este warframe y la he sustituido por la habilidad del minta de hyroid algunas sinergias que valdría la pena mencionar tienen que ver con la utilización de un sentinela como nautilus sobre todo porque nos ayudará mucho a eliminar más rápido a los enemigos haciendo uso de su mod de precepto a cordonar ya que agrupará a dichos enemigos y esto permitirá que los eliminemos más fácilmente además si incluimos vínculo múltiple podremos beneficiarnos mucho ya que al matar enemigos con tres o más efectos de estado únicos se reducirá el tiempo de reutilización de las habilidades del compañero y pues básicamente será posible que nautilus esté acordonando casi todo el tiempo que estemos en juego lo de los orbes de salud también es una ventaja que ya les había mencionado antes así que no lo repetiré en cuanto a modos de juego les había dicho que les iba a compartir como yo estoy usando a dante y básicamente al entrar de la misión pues activo la habilidad número 2 para conseguir el sobre escudo pero eso sí si vamos en escuadrón entonces sería tocar la 224 esta combinación y ya luego sería cosa de estar espameando la 334 y si quieren también pueden hacer uso de la 324 que es la que va a activar a los para green es una manera de utilizarlo obviamente también hago uso de la habilidad 1 porque ésta se beneficia mucho y hace sinergia con el resto de habilidades si hacen todo esto van a ver cómo se produce un daño masivo en cualquiera de los mapas del juego por último les recomiendo hacer uso de la escuela de enfoque madurai sobre todo por la transferencia de energía que nos dará velocidad de lanzamiento de habilidades además podemos aprovechar también la fuerza de onda que viene bien para aumentar un poco la fuerza de habilidad hasta aquí creo que sería todo lo que tengo para contarles sobre este warframe sin embargo me gustaría saber en los comentarios qué tal les ha parecido dante además sería interesante saber cómo es que ustedes lo han buildeado les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto ¡Spronto! ¡Spronto! Gracias por ver el video.